Sentado en el guillo de la puerta, el pintillo apagado entre los labios. Con la boina calada y en la mano, una vara nerviosa de avellano, que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada. Fue el sabor del carbón mientras picaba. Y el abuelo fue picador. Allá en la mina y arrancando negro carbón. En la mina y arrancando negro carbón. Es su amiga más fiel, nunca le engaña. Temblorosa la mano al bolsillo. Rebuscando el tabaco y su librito. Y al final, como siempre murmurando, que María le esconde su tabaco. En la mina y arrancando negro carbón. Quedó su vida.